La vida de los santos, una historia completa de cada vida, de cada acontecimiento, suceso. Es exclusivo, un producto único, producido por Arte Global Internacional y narrado por Julio Miguel. Aquí conocerás todas las vivencias, experiencias, situaciones que te llenarán de paz, amor. Te abrirán las puertas de tu corazón para entender la gloria y las maravillas del Creador. La vida de los santos, un producto único, exclusivo, solo aquí en tu canal, Beat Music Enterprise. Biografía de San Francisco de Asís Primero, el homenaje de un hombre simple. San Francisco nació en Asís en el año 1182, de padres ricos y burgueses, comerciantes en telas, Pedro Bernardone y Madonna Pica. En su juventud, se creó en un ambiente de mundanidad y se dedicó, después de adquirir un cierto conocimiento de las letras, a los negocios lucrativos del comercio. Fue un joven alegre y aficionado a las fiestas, pero dentro de la corrección y la honestidad, y por más que se dedicara al lucro, conviviendo entre avaros mercaderes, jamás puso su confianza en el dinero y en las riquezas. Dios había infundido en lo más íntimo del joven Francisco una cierta compasión generosa hacia los pobres, la cual, creciendo con él desde la infancia, llenó su corazón de tanta benignidad, que, convertido ya en un oyente no sordo del Evangelio, se propuso dar limona a todo aquel que le pidiere. Máxime se alegaba para ello el motivo del amor de Dios. Además, la suavidad de su mansedumbre, unida a la elegancia de sus modales, su paciencia y afabilidad, fuera de serie, la largueza de su munificencia, superior a sus saberes, virtudes estas, que mostraban claramente la buena índole de que estaba adornado el adolescente. Parecían ser como un preludio de bendiciones divinas que, más adelante sobre él, se derramarían a raudales. De hecho, un hombre muy simple de Asís, inspirado, al parecer, por el mismo Dios. Si alguna vez se encontraba con Francisco por la ciudad, se quitaba la capa y la extendía a sus pies, asegurando que éste era digno de toda reverencia, por cuanto en un futuro próximo realizaría grandes proezas y llegaría a ser honrado por todos los fieles. Segundo. La donación de la capa. Cuando aquel hombre simple honraba por las calles de Asís a Francisco, éste ignoraba todos los designos de Dios sobre su persona, ya que volcaba su atención por mandato de su padre a las cosas exteriores, y arrastrado además por el peso de la naturaleza, caía hacia los goces de aquí abajo. No había aprendido aún a contemplar las realidades del cielo, ni se había acostumbrado a gustar las cosas divinas. Y como quiera que el azote de la tribulación abre el entendimiento al oído espiritual, de pronto se hizo sentir sobre él la mano del Señor y la liestra del Altísimo. Una vez recobrada las fuerzas corporales y cuando, según su costumbre, iba adornado con preciosos vestidos, le salió al encuentro un caballero noble, pero pobre y mal vestido. A la vista de aquella pobreza, se sintió conmovido su compasivo corazón, y despojándose inmediatamente de sus atavíos, vistió con ellos al pobre, cumpliendo así a la vez una doble obra de misericordia, cubrir la vergüenza de un noble caballero y remediar la necesidad de un pobre. 3. El sueño del palacio lleno de armas A la noche siguiente de haber dado sus vestidos al caballero noble, pero pobre, cuando Francisco estaba sumergido en un profundo sueño, la clemencia divina le mostró un precioso y grande palacio, en que se podían apreciar toda clase de armas militares, marcadas con la señal de la cruz de Cristo, dándosele a entender con ello que la misericordia ejercitada por el amor al gran rey, con aquel pobre caballero, sería galardonada con una recompensa incomparable. Y como Francisco preguntará, ¿para quién sería el palacio con aquellas armas? Una voz de lo alto le aseguró que estaba reservado para él y sus caballeros. Al despertar por la mañana, como todavía no estaba familiarizado su espíritu en descubrir el secreto de los misterios divinos, pensó que aquella insólita visión sería pronóstico de gran prosperidad en su vida. Animado con ello, y desconociendo aún los designios divinos, se propuso dirigirse a la puya con intención de ponerse al servicio de un gentil conde, Gualteiro de Brent, que estaba al frente de las milicias de Inocencio III, y conseguir así la gloria militar que le presagiaba la visión contemplada. A lo que contestó Francisco, que sin duda, el señor y el rico, prosiguió la voz del señor. ¿Por qué entonces abandonas al señor por el siervo y por un pobre hombre dejas a un dios rico? Contestó Francisco, ¿qué quieres, señor, que haga? Y el señor le dijo, vuélvete a tu tierra, porque la visión que has tenido es figura de una realidad espiritual que se ha de cumplir en ti, no por humana, sino por divina disposición. Al despuntar el nuevo día, lleno de seguridad y gozo, vuelve apresuradamente a Asís, y convertido ya en modelo de obediencia, espera que el señor le descubra su voluntad, desentendiéndose desde entonces de la vida agitada del comercio. Suplicaba devotamente a la divina clemencia se dignara manifestarle lo que debía hacer. 4. La oración ante el crucifijo de San Damián Mientras Francisco tanteaba fervorosamente la voluntad de Dios, cierto día cuando cabalgaba por la llanura que se extiende junto a la ciudad de Asís, inópidamente se encontró con un leproso, cuya vista le provocó un intenso estremecimiento de horror, pero trayendo a la memoria el propósito de perfección que había hecho y recordando que para ser caballero de Cristo debía ante todo vencerse a sí mismo, se apió del caballo y corrió a besar al leproso. Desde entonces buscaba la soledad y se dedicaba por completo a la oración. Se revistió del espíritu de pobreza, del sentimiento de la humildad y del afecto de una tierna compasión hacia los leprosos, los mendigos, los sacerdotes pobres y cuantos sufrieran. Mas como quiera que Francisco no tenía en su vida más maestro que Cristo, plugó a la divina clemencia colmarlo de nuevos favores visitándole con la dulzura de su gracia. Prueba de ello es el siguiente hecho. Salió un día Francisco al campo a meditar, y al pasear junto a la iglesia de San Damián, cuya vetusta fábrica amenazaba ruina, entró en ella, movido por el espíritu a hacer oración. Y mientras oraba, postrado ante la imagen del crucificado, de pronto se sintió inundado de una gran consolación espiritual. Fijó sus ojos, arrasados en lágrimas en la cruz del Señor, y he aquí que oyó con sus oídos corporales una voz procedente de la misma cruz, que le dijo tres veces, Francisco, vete y repara mi casa. Francisco, vete y repara mi casa. Francisco, vete y repara mi casa. Que como ves, está a punto de arruinarse toda ella. Quedó estremecido. Francisco, pues estaba solo en la iglesia al percibir una voz tan maravillosa, y sintiendo en su corazón el poder de la palabra divina, fue arrebatado en éstasis. Vuelto en sí, se dispone a obedecer, y concentra todo su esfuerzo en la decisión de reparar materialmente la iglesia, aunque la voz divina se refería principalmente a la reparación de la iglesia que Cristo adquirió con su sangre. Así pues, se levantó armándose con la señal de la cruz, tomó consigo diversos paños dispuestos para la venta, y se dirigió apresuradamente a la ciudad de Foligno. Y allí lo vendió todo, e incluso el caballo en que montaba, tomando su precio, vuelve a la ciudad de Asís, y se dirige a la iglesia, cuya reparación se le había ordenado. Entró devotamente en su recinto, y encontrando allí a un pobrecillo sacerdote, tal rendirle corta reverencia, le ofreció el dinero obtenido, a fin de que lo destinara para la reparación de la iglesia, y el alivio de los pobres. Luego le pidió humildemente, que le permitiera convivir por algún tiempo en su compañía. Ascedió al sacerdote al deseo de Francisco de morar en su casa, pero rechazó el dinero por temor a los padres. Entonces, el santo lo arrojó sin más a una ventana. Quinto, la renuncia a los bienes. Cuando el padre de Francisco se enteró de lo que había hecho su hijo, corrió todo enfurecido a San Damián. Francisco, al oír los gritos y amenazas, se escondió en una cueva. Uno días más tarde se reprochó su cobardía, abandonó el escondite, y marchó a la ciudad de Asís. Sus conciudadanos, al verlo en el extraño talante que presentaba, lo tomaron por loco. Tan pronto como el padre oyó el clamor del gentío, acudió presuroso, y sin conmiseración, lo arrastró a casa. Lo azotó, y lo encerró encadenado. En medio de tanta adversidad, Francisco, lleno de profunda alegría, daba gracias a Dios, y se sentía más dispuesto y valiente para llevar a cabo lo que había emprendido. No mucho después, se vio precisado el padre ausentarse de Asís, y la madre libró al hijo de la prisión, dejándole partir. Francisco retornó al lugar en que había morado antes. Pero volvió el padre, y al no encontrar en casa a su hijo, corrió bramando al lugar, indicado para conseguir, si no podía apartarlo de su propósito, al menos alejarlo de la provincia. Francisco, confortado por Dios, salió espontáneamente al encuentro de su enfurecido padre, y le manifestó que estaba dispuesto a sufrir con alegría cualquier mar por el nombre de Cristo. Viendo el padre que le era del todo imposible cambiarle de su intento, dirigió sus esfuerzos a recuperar el dinero, y habiéndolo encontrado, por fin en el nicho de una pequeña ventana, se persiguió un tanto su furor. Intentaba después el padre llevar al hijo ante la presencia del obispo de la ciudad, para que su humano renunciara a los derechos de la herencia paterna, y le volviera todo lo que tenía. Se manifestó muy dispuesto a ello Francisco, y llegando a la presencia del obispo, no se detiene ni vacila por nada, no espera órdenes ni profiere palabra alguna, sino que inmediatamente se despoja de todos sus vestidos, y se los devuelve al padre. Además, ebrio de un maravilloso fervor de espíritu, se quita hasta los calzones, y se presenta ante todos totalmente desnudo, diciendo al mismo tiempo a su padre, hasta el presente, te he llamado padre en la tierra, pero de aquí en adelante, puedo decir con absoluta confianza, padre nuestro que estás en los cielos, en quien he depositado todo mi tesoro, y toda la seguridad de mi esperanza. Al contemplar esta escena al obispo, admirado del extraordinario fervor del siervo, de Dios, se levantó al instante, y llorándolo acogió entre sus brazos, y lo cubrió con el manto que él mismo vestía. Ordenó luego a los suyos, que le proporcionaran alguna ropa, para cubrir los miembros de aquel cuerpo. Enseguida le presentaron un manto corto, pobre y vil, perteneciente a un labriego, que estaba al servicio del obispo. Francisco lo aceptó, muy agradecido. Después, desembarazado, ya de la atracción de los deseos mundanos, deja a Francisco la ciudad de Asís, y se retira a la soledad, para escuchar solo y en silencio, la voz misteriosa del cielo. Sexto, el sueño de inocencio. Asentado ya Francisco en la humildad de Cristo, trae a la memoria la orden que se le dio, desde el crucifijo de reparar, la iglesia de San Damián, y como verdadero obediente, vuelve a Asís, dispuesto a someterse a la voz divina, al menos mendigando lo necesario, para dicha restauración, a la que siguió, la de otra iglesia, dedicada a San Pedro, y la de Santa María de la Pornúncula. No tardaron en unirse a Francisco, muchos compañeros. El primero fue Bernardo de Quitabal, al que siguieron Pedro Catani, Gil Silvestre, y otros. Viendo el siervo de Cristo, que poco a poco iba creciendo, en número de los hermanos, escribió con palabras sencillas, una pequeña forma de vida o regla, en la que puso como fundamento inquebrantable, la observancia del Santo Evangelio, e insertó otras pocas cosas, que parecían necesarias, para un modo uniforme de vida. Deseando, en pero, que su escrito tuviera la aprobación, del sumo pontífice, decidió presentarse, con aquel grupo de hombres sencillos, ante la sede apostólica, confiando únicamente, en la protección divina. En Roma, encontraron al obispo de Asís, Guido, quien enterado de lo que se proponían conseguir, se alegró mucho, y empeñó su palabra de ayudarles, con sus consejos y recursos. El obispo había hablado ya al cardenal, Juan de San Pablo, hombre importante en la curia papal, de la vida del aventurado Francisco, y de sus hermanos. Y estas noticias, habían hecho nacer en el cardenal, el deseo de ver al varón de Dios, y a algunos de sus hermanos. Así que, cuando se enteró de que estaban en Roma, los hizo llamar, los hospedó en su casa, y edificando de sus palabras y ejemplos, los recomendó ante el Papa. Cuando fueron introducidos a la presencia del sumo pontífice, Francisco les puso su objetivo, pidiéndole, humilde y encarecidamente, le aprobar a la sobredicha forma de vida. Al observar Inocencio III, la mirable pureza y simplicidad del alma del varón de Dios, el decidido propósito y el encendido fervor de su santa voluntad, se sintió inclinado a ceder piadosamente a sus peticiones. Con todo, difirió dar cumplimiento a la súplica del pobrecillo de Cristo, dado que a algunos de los cardenales les parecía una cosa nueva y tan ardua, que sobrepujaba las fuerzas humanas. Intervino el cardenal Juan Pablo de San Pablo, advirtiéndoles, Si rechazamos la demanda de este pobre, que no pide sino la confirmación de la forma de vida evangélica, guardémonos de inferir con ello una infuria al mismo Evangelio de Cristo. Al oír tales consideraciones, volvióse al pobre de Cristo, el sucesor del apóstol Pedro, y le dijo, Ruega, Hijo, a Cristo, que por tu medio nos manifieste su voluntad, a fin de que, conocida más claramente, podamos acceder con mayor seguridad a tus piadosos deseos. Se retiraron de la presencia papal Francisco y los suyos, y el santo entregado a la oración llegó al conocimiento de lo que debía decirle al papa. Y en efecto, cuando se presentaron de nuevo al sumo pontífice, Francisco le ranó la parábola de un rey rico que se complació en casarse con una mujer hermosa pero pobre, de la que tuvo muchos hijos, añadiendo su interpretación. No hay por qué temer que perezcan de hambre los hijos y herederos del rey eterno. Escuchó con gran atención el vicario de Cristo esta parábola y su interpretación, quedando profundamente admirado, y reconoció que, sin duda alguna, Cristo había hablado por boca de aquel hombre. Además, le manifestó el papa Inocencio una visión celestial que había tenido esos mismos días, asegurando que habría de cumplirse en Francisco. En efecto, refirió a haber visto en sueños cómo estaba a punto de derrumbarse la basílica laterense y que un hombre pobrecito, de pequeña estatura y de aspecto despreciable, la sostenía arrimando sus hombros a fin de que no viniese a tierra. Y exclamó, este es en verdad el hombre que con sus obras y su doctrina sostendrá a la iglesia de Cristo. 7. La aprobación de la regla por Inocencio Inocencio III había quedado impresionado por las palabras del cardenal Juan de San Pablo en favor del proyecto de Francisco. Si rechazamos la demanda de este pobre como cosa del todo nueva y en extremo ardua, siendo así que no pide sino la confirmación de la forma de vida evangélica, guardémonos de inferir con ello una injuria al mismo Evangelio de Cristo. Pues si alguno llegare a afirmar que dentro de la observancia de la perfección evangélica o en el deseo de la misma se contiene algo nuevo, irracional o imposible de cumplir, sería convicto de blasfemo contra Cristo, autor del Evangelio. Luego, quedó admirado el pontífice al oír de boca de Francisco la interpretación de la parábola antes referida de los hijos del rey y de la mujer pobre. No hay por qué temer que perezcan de hambre los hijos y heredero del rey eterno, los cuales nacidos por virtud del Espíritu Santo de una madre pobre a imagen de Cristo Rey, han de ser engendrados en una religión pobrecilla por el espíritu de la pobreza. Pues si el rey de los cielos promete a sus seguidores el reino eterno, ¿con cuánta más razón les suministrará todo aquello que comúnmente concede a buenos y malos? Finalmente, a reconocer en Francisco al hombre que sostenía la basílica ruinosa, el Papa quedó convencido de que allí estaba la mano de Dios. Por eso, lleno de singular devoción, Inocencio accedió en todo a la petición del siervo de Cristo y desde entonces le profesó siempre un afecto especial, de modo que le otorgó todo lo que le había pedido y le prometió que le concedería todavía mucho más. Aprobó la regla, concedió al siervo de Dios y a todos los hermanos laicos que le acompañaban, la facultad de predicar la penitencia y ordenó que se les hiciera la tonsura para que libremente pudieran predicar la palabra de Dios. El aprobar oralmente una regla, como hizo Inocencio en esta ocasión, no significaba entonces una especie de simple tolerancia. Venía a ser una verdadera aprobación, gracias a la cual no afectó después a los hermanos menores la prohibición de que se redactaran nuevas reglas monásticas, dictada por el Concilio IV de Letrán en 1215, prohibición que sí afectó, por ejemplo, a la Orden de Santo Domingo. Por otra parte, la tonsura de los hermanos los constituía clérigos, sustrayéndolos a la jurisdicción de los príncipes y poniéndolos bajo la tutela de la Iglesia. 8. La visión del carro de fuego Obtenida la aprobación de la regla, emprendió Francisco con gran confianza el viaje de retorno hacia el Valle de Espoleto. Dispuesto ya a practicar y enseñar el Evangelio de Cristo, durante el camino iba conversando con sus compañeros sobre el modo de observar fielmente la regla recibida. sobre la manera de proceder ante Dios en toda santidad y justicia y cómo podrían ser de provecho para sí mismos y servir de ejemplo a los demás. Ya en el Valle de Espoleto se pusieron a deliberar sobre la cuestión de si debían vivir en medio de la gente o más bien retirarse a lugares solitarios. Francisco acudió a la oración e iluminado por Dios llegó a comprender que él había sido enviado por el Señor a fin de que ganase para Cristo las almas que el diablo se esforzaba en arrebatarle. Por eso prefirió vivir para bien de todos los demás antes que para sí, solo estimulado por el ejemplo de aquel que se dignó morir por él solo por todos. En consecuencia se recogió con sus compañeros en un tugurio abandonado, Ribotorto, cerca de la ciudad de Asís. Allí se mantenían al dictado de la santa pobreza y se entregaban de continuo a las preces divinas. Los hermanos suplicaron a Francisco que les enseñase a orar y él les dijo, cuando ores decir, Padre nuestro, y también te adoramos, Cristo, en todas las iglesias que hay en el mundo entero y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Les enseñaba además alabar a Dios en y en por todas las criaturas, a honrar con especial revelencia a los sacerdotes, a creer firmemente y confesar con sencillez las verdades de la fe, tal y como sostiene y enseña la santa iglesia romana. Mientras moraban los hermanos en el referido lugar, un día de sábado se fue el santo varón Asís para predicar, según su costumbre, el domingo por la mañana en la iglesia catedral. Pernotaba, como otras veces, entregado a la oración en un tugurio, en tugurio sitio en el huerto de los canónigos. A eso de medianoche sucedió de pronto que estando Francisco corporalmente ausente de sus hijos, algunos de los cuales descansaban y otros perseveraban en oración, penetró por la puerta de la casucha de los hermanos un carro de fuego de admirable resplandor que dio tres vueltas a lo largo de la estancia. Sobre el mismo carro se alzaba un globo luminoso que, ostentando el aspecto del sol, iluminaba la oscuridad de la noche. Quedaron atónitos los que estaban en vela, se despertaron llenos de terror los dormidos y todos comprendieron que había sido el mismo santo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu y transfigurado en aquella imagen en que les había sido mostrado por el Señor en el luminoso carro de fuego para que como verdaderos israelitas caminasen tras la huella de aquel cual otro Elías había sido constituido por Dios en carro y origa de varones espirituales. Se puede creer que el Señor por las pregadas de Francisco abrió los ojos de estos hombres sencillos para que pudieran contemplar las maravillas de Dios. Los hermanos por su parte reconocieron que realmente descansaba el espíritu del Señor en su siervo Francisco con tal plenitud que podían sentirse del todo seguros siguiendo su doctrina y ejemplo de vida. Después de esto Francisco condujo a sus hermanos a Santa María de la Porciúncula. Noveno La visión de los tronos celestes Desde Santa María de la Porciúncula Francisco recorría las ciudades y aldeas anunciando el reino de Dios. Numerosas personas inflamadas por el fuego de su predicación se convertían al Señor Muchas doncellas entre las cuales destaca Clara se consagraban a Dios en perpetuo celibato Asimismo hombres de toda clase y condición renunciaban a las vanidades del mundo y se alistaban para seguir las huellas de Francisco aumentando prodigiosamente el número de los hermanos Al mismo tiempo crecían en santidad estos seguidores de Cristo y el olor de su fama se difundía por el mundo entero. Francisco a su vez se había ido convirtiendo en un espejo y preclaro ejemplo de toda la virtud Los hermanos y la gente lo consideraban ya santo Él en cambio se reputaba un pecador y sobre la base de la humildad trataba de levantar el edificio de su propia perfección solía decir que el hecho de descender el Hijo de Dios desde la altura del seno del Padre hasta la vaqueza de la condición humana tenía la finalidad de enseñarnos la virtud de la humildad muchas veces cuando la gente enaltecía los méritos de su santidad Francisco ordenaba algún hermano que repitiese insistentemente a sus oídos palabras de vilipendio en contra de las voces de alabanza y como quiera que tanto en sí como en todos sus súbditos prefería Francisco la humildad a los honores Dios que ama a los humildes los juzgaba digno de los puestos más encumbrados según le fue revelado en una visión celestial a un hermano fray pacífico varón de notable virtud y devoción iba dicho hermano acompañado al santo y al orar con él muy fervorosamente en una iglesia abandonada de bovara fue arrebatado en éstasis y vio en el cielo muchos tronos y entre ellos uno más relevante adornado con piedras preciosas y todo resplandeciente de gloria admirado de tal esplendor comenzó a averiguar con ansiosa curiosidad a quien correspondería ocupar dicho trono en esto yo una voz que le decía este trono perteneció a uno de los ángeles caídos y ahora está reservado para el humilde francisco vuelto en sí de aquel éstasis siguió acompañando como de costumbre al santo que había salido ya afuera prosiguieron el camino hablando entre sí de cosas de dios y aquel hermano que no estaba olvidado de la visión tenía preguntó disimuladamente al santo qué es lo que pensaba de sí mismo el humilde siervo de cristo le hizo esta manifestación me considero como el mayor de los pecadores y como el hermano le replicase que en buena conciencia no podía decir ni sentir tal cosa añadió el santo si cristo hubiera usado con el criminal más desalmado la misericordia que ha tenido conmigo estoy seguro que éste le sería mucho más agradecido al escuchar una respuesta de tan admirable humildad aquel hermano se confirmó en la verdad de la visión que se le había mostrado y comprendió lo que dice el santo evangelio que el verdadero humilde será enaltecido a una gloria sublime de la que es arrojado el soberbio décimo la expulsión de los demonios de areso francisco hombre evangélico pacífico y pacificador al comienzo de todas sus predicaciones saludaba al pueblo anunciándole la paz con esas palabras el señor os dé la paz tal saludo lo aprendió por revelación divina como el mismo lo confesó más tarde en su testamento de ahí que según la palabra profética de isaías y movido en su persona del espíritu de los profetas anunciaba la paz predicaba la salvación y con saludables exhortaciones reconciliaba en una paz verdadera a quienes siendo contrarios a cristo habían vivido antes lejos de la salvación y así sucedió que en cierta ocasión llegó francisco a areso cuando toda la ciudad se hallaba agitada por unas luchas internas tan espantosas que amenazaban hundirla en una próxima ruina alojado alojado en el suburbio vio sobre la ciudad unos demonios que daban brinco de alegría y asusaban los ánimos perturbados de los ciudadanos para lanzarse a matar unos a otros con el fin de oyentar aquellas insidiosas potestades aéreas envió delante de sí como mensajero al hermano silvestre varón de colombina a simplicidad diciéndole marcha a las puertas de la ciudad y de parte de dios omnipotente manda a los demonios por santa obediencia que salgan inmediatamente de allí se apresuró el hermano silvestre a cumplir las órdenes del padre y prorumpiendo en alabanzas ante la presencia del señor llegó a la puerta de la ciudad y se puso a gritar con voz potente de parte de dios omnipotente y por mandato de su siervo francisco marchao lejos de aquí demonios todos al punto quedó apacillada la ciudad y sus habitantes en medio de una gran serenidad volvieron a respetarse mutuamente sus derechos cívicos expulsada pues la furiosa soberbia de los demonios que tenían como asediada la ciudad por intervención de la sabiduría de un pobre es decir de la humildad de francisco tornó la paz y se salvó la ciudad 11 la prueba del fuego ante el sultán el ardor de su caridad apremiaba a francisco insistentemente a la búsqueda del martirio por eso tras dos tentativas frustradas intentó aún por tercera vez marchar a tierras de infieles para propagar con la fusión de su sangre la fe y la trinidad así es que en junio de 1219 partió para Siria exponiéndose a muchos y continuos peligros en su intento de llegar hasta la presencia del sultán de Egipto se había entablado entonces entre cristianos y sarracenos una guerra tan implacable que estando enfrentando a ambos ejércitos en Damieta no se podía pasar de una parte a otra sin exponerse a peligro de muerte pero el intrépido caballero de Cristo Francisco con la esperanza de haber cumplido muy pronto su proyecto de martirio se decidió a emprender la marcha sin atemorizarse por la idea de la muerte acompañado pues de un hermano llamado iluminado se puso en camino y de pronto se encontraron con los guardias sarracenos que se precipitaron sobre ellos como lobos sobre ovejas y los trataron con crueldad después lo llevaron a la presencia del sultán según lo deseaba el varón de Dios entonces el jefe les preguntó quién los había enviado cuál era su objetivo con qué credenciales venían y cómo habían podido llegar hasta allí y el siervo de Cristo Francisco le respondió con intrepidez que había sido enviado no por nombre alguno sino por el mismo Dios Altísimo para mostrar a él y a su pueblo el camino de la salvación y anunciarles el evangelio de la verdad y predicó ante dicho sultán sobre Dios trino y uno y sobre Jesucristo salvador de todos los hombres con gran convicción de hecho observando el sultán el admirable fervor y virtud del hombre de Dios lo escuchó con gusto y lo invitó insistentemente a permanecer consigo pero el siervo de Cristo inspirado de lo alto le respondió si os resolver a convertiros a Cristo tú y tu pueblo muy gustoso permaneceré por su amor en vuestra compañía mas si dudas en abandonar la ley de Mahoma a cambio de la fe de Cristo manda encender una gran hoguera y yo entraré en ella junto con tus sacerdotes para que así conozcas cuál de las dos creencias ha de ser tenida sin duda como más segura y santa respondió el sultán no creo que entre mis sacerdotes haya alguno que por defender su fe quieras ponerse a la prueba del fuego ni que esté dispuesto a sufrir cualquier otro tormento había observado en efecto que uno de sus sacerdotes hombre íntegro y avanzado en edad tan pronto como oyó hablar del asunto desapareció de su presencia entonces el santo le hizo esta proposición si en tu nombre y en el de tu pueblo me quieres prometer que os convertiréis al culto de Cristo si salgo ileso del fuego entraré yo solo a la hoguera si en el fuego me consume imputes a mí mis pecados pero si me protege el poder divino reconoceréis a Cristo fuerza y sabiduría de Dios verdadero Dios y Señor y Salvador de todos los hombres el sultán respondió que no se atrevía a aceptar dicha opción porque temía una sublevación del pueblo con todo le ofreció muchos y valiosos regalos que al varón de Dios rechazó cual si fueran un lodo viendo el sultán en ese santo varón un desprecedor tan perfecto de los bienes de la tierra se admiró mucho de ello y se sintió atraído hacia él con mayor devoción y afecto y aunque no quiso o quizás no se atrevió a convertirse a la fe cristiana sin embargo rogó devotamente al siervo de Cristo que se dinara a aceptar aquellos presentes y distribuirlos por su salvación entre cristianos pobres o iglesias pero Francisco que ruía todo peso de dinero y percatándose por otra parte que el sultán no se fundaba en una verdadera piedad rehusó en absoluto condescender con su deseo al ver Francisco que nada progresaba en la conversión de aquella gente y sintiéndose defraudado en la realización de subjetivo del martirio avisado por inspiración de lo alto retornó a los países cristianos 12 el éxtasis de San Francisco Francisco se sentía en su cuerpo como un peregrino alejado del Señor y se esforzaba orando sin intermisión por mantener siempre su espíritu unido a Dios ciertamente la oración era para este hombre contemplativo un verdadero solaz mientras convertido ya en un conciudadano de los ángeles dentro de las mansiones celestiales buscaba con ardiente anhelo a su amado de quien solamente le separaba el muro de la carne era también la oración para este hombre dinámico un refugio pues desconfiando de sí mismo y fiado de la bondad divina en medio de toda su actividad descargaban el Señor por el ejercicio continuo de la oración todos sus afanes afirmado rotundamente que religioso debe desear por encima de todas las cosas la gracia de la oración y convencido de que sin la oración nadie puede progresar en el servicio divino exhortaba a los hermanos con todos los medios posibles a que se dedicaran a su ejercicio y en cuanto a él se refiere cabe decir que ahora caminase o estuviese sentado lo mismo en casa que afuera ya trabajase o descansase de tal modo que estaba entregado a la oración que parecía consagrar a la misma no solo su corazón y su cuerpo sino hasta toda su actividad y todo su tiempo no dejaba pasar por algo ninguna visita al espíritu cuando estando en camino sentía algún soplo del espíritu divino se detenía al punto dejándolo pasar adelante de sus compañeros muchas veces se sumergía en el éxtasis de la contemplación de tal modo que arrebatado fuera de sí y persiguiendo algo más allá de los sentidos humanos no se daba cuenta de lo que acontecía al exterior en torno suyo y como había aprendido la oración que el espíritu santo hace sentir tanto más íntimamente en su dulce presencia a los que oran cuanto más alejado los ve del mundanal ruido por eso buscaba lugares apartados y se dirigía a la soledad de los bosques y de las montañas o a las iglesias abandonadas para dedicarse de noche a la oración allí sostenía frecuentes y horribles luchas con los demonios que se esforzaban por perturbarlo en el ejercicio de la oración el empero cuanto más duramente le asaltaba a los enemigos tanto más fuerte se hacía en la virtud y más fervoroso en la oración diciendo confiadamente a Cristo a la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me asaltan y así hasta que los demonios no pudieron soportar semejante constancia de ánimo se retiraban llenos de confusión cuando el varón de Dios quedaba solo y sosegado llenaba los gemidos de los bosques bañaba la tierra de lágrimas se golpeaba con la mano el pecho y como quien ha encontrado un santuario íntimo conversaba con su señor allí respondía al juez allí suplicaba al padre allí hablaba con el amigo allí también fue oído algunas veces por sus hermanos que con piadosa curiosidad lo observaban interpelar con grandes gemidos a la divina clemencia en favor de los pecadores y llorar en altavoz la pasión del señor como si la estuviera presenciando con sus propios ojos allí lo vieron orar de noche con los brazos extendidos en forma de cruz mientras todo su cuerpo se elevaba sobre la tierra y quedaba envuelto en una nubecilla luminosa como si el admirable resplandor que rodeaba a su cuerpo fuera una prueba de la maravillosa luz de que estaba iluminada su alma 13 el Belén de Grecio tres años antes de su muerte o sea en 1223 se dispuso Francisco a celebrar en el casto de Grecio con la mayor solenidad posible la memoria del nacimiento del niño Jesús a fin de citar la devoción de los fieles más para que dicha celebración no pudiera ser tachada de extraña novedad pidió ante licencia al sumo pontífice y habiéndola obtenido hizo preparar un pesebre con el heno correspondiente y mandó a traer al lugar un buey y un anno son convocados los hermanos llega la gente el bosque resuena de voces y aquella noche bendita esmaltada profusamente de claras luces y con sonoros conciertos de voces de alabanza se convierte en esplendorosa y solemne el varón de Dios estaba lleno de piedad ante el pesebre con los ojos arrasados en las lágrimas y el corazón inundado de gozo se celebra sobre el mismo pesebre la misa solemne en la que Francisco Levita de Cristo canta el santo evangelio predica después al pueblo allí presente sobre el nacimiento del rey pobre y cuando quiere nombrarlo transido de ternura de amor lo llama el niño de Beltrán todo esto lo presenció un caballero virtuoso y amante de la verdad el señor Juan de Grecio quien por su amor a Cristo había abandonado la milicia terrena y profesaba al varón de Dios una entrañable amistad aseguró este caballero haber visto dormido en el pesebre a un niño extraordinariamente hermoso al que estrechando entre sus brazos el bienaventurado padre Francisco parecía querer despertarlo del sueño dicha visión del devoto caballero es digna de crédito no solo por la santidad del testigo sino también porque ha sido comprobada y confirmada su veracidad por los milagros que siguieron porque el ejemplo de Francisco contemplado por la gente del mundo es como un despertador de los corazones dormidos en la fe de Cristo y el heno del pesebre guardado por el pueblo se convirtió en milagrosa medicina para los animales enfermos y el revulsivo eficaz para alejar otras clases de pestes así el señor glorificaba en todo a su siervo y con evidentes y admirables prodigios demostraba la eficacia de su santa oración 14 el milagro de la fuente en cierta ocasión quiso Francisco trasladarse al eremitorio del monte alberna para dedicarse allí más libremente a la contemplación pero como ya estaba muy débil se hizo llevar en el asnillo de un pobre campesino era un día caluroso de verano el hombre subía a la montaña siguiendo al siervo de Cristo y cansado por la áspera y larga caminata se sintió desfallecer por una seda abrasadora en esto comenzó a gritar insistentemente detrás del santo que me muero de sed me muero si inmediatamente no tomo para refrigerio algo de beber sin tardanza se apió del jumentillo el hombre de Dios en cada las rodillas en tierra y alzada las manos al cielo no cesó de orar hasta que comprendió haber sido escuchado acababa la oración dijo al hombre corre a aquella roca y encontrarás allí agua viva que Cristo en este momento ha sacado misericordiosamente de la piedra para que bebas estupenda dignación de Dios que condescendiente tan fácilmente con los deseos de sus siervos bebió el hombre sediento del agua brotada de la piedra en virtud de la oración del santo y extrajo el líquido de una roca durísima no hubo allí antes ninguna corriente de agua ni por más diligencias que se han hecho se ha podido encontrar posteriormente 15 la predicación de las aves asaltó Francisco una angustiosa duda que la atormentaba en gran manera y muchos días sobre si debía entregarse del todo al ejercicio de la oración o más bien ir a predicar por el mundo veía las muchas ventajas de la oración para la que creía haber recibido una mayor gracia que para la palabra pero veía también que el hijo unigénito de Dios descendió del seno del padre para maestrar al mundo con su ejemplo y predicar el mensaje de salvación a los hombres y por más que durante muchos días anduvo dando vueltas al asunto con sus hermanos Francisco no acertaba a ver con toda claridad cuál de las dos alternativas debería elegir como más acepta a Cristo así pues llamó a dos de sus compañeros y los envió al hermano silvestre y a la santa virgen clara encareciéndoles que averiguasen la voluntad del señor sobre el particular tanto el venerable sacerdote como la virgen consagrada dios consideran de modo admirable en lo mismo a saber que era voluntad divina que el heraldo de Cristo saliese afuera a predicar tan pronto como volvieron los hermanos y le comunicaron a Francisco la voluntad del señor se levantó enseguida se ciñó y sin ninguna demora emprendió la marcha acercándose a Benaga llegó a un lugar donde se había reunido una gran multitud de ave de toda especie al verlas el santo de Dios corrió presuroso aquel sitio y saludó a las aves como si estuvieran dotadas de razón todas se le quedaron en actitud expectante con los ojos fijos en él de modo que las que se habían posado sobre los árboles inclinando sus cabecitas lo miraban de un modo insólito al verlo aproximarse hacia ellas y dirigiéndose las aves las ensortó encarecidamente aproximarse hacia ellas a escuchar la palabra de Dios y le dijo mis hermanas abecillas mucho debéis alabar a vuestro creador que os ha revestido de plumas y os ha dado alas para volar os ha otorgado el aire puro y os sustenta y gobierna sin preocupación alguna de vuestra parte mientras les decía estas cosas y otras parecidas las avesillas gesticulando de modo admirable comenzaron a alargar sus cuellecitos a extender las alas abrir los picos y mirarle fijamente entre tanto el varón de Dios paseándose en medio de ellas con admirable fervor de espíritu las tocaba suavemente con la fimbra de su túnica sin que por ello ninguna se moviera de su lugar hasta que hecha la señal de la cruz y concebida su licencia y bendición remontaron todas a un mismo tiempo el vuelo todo esto lo contemplaron los compañeros que estaban esperando en el camino vuelto a ellos el varón simple y puro comenzó a inculparse de negligencia por no haber predicado hasta entonces a las aves 16 la muerte del caballero de celano el incesante ejercicio de la oración unido a la continua práctica de la virtud había conducido al varón de Dios a tal limpidez y serenidad de mente que llegaba a sondear con admirable agudeza de entendimiento las profundidades de la sagrada escritura vivió también en francisco el espíritu de profecía en tal grado que preveía las cosas futuras y descubría los secretos de los corazones veía a sí mismo las cosas ausentes como si estuvieran presentes y se aparecía maravillosamente a los que estaban lejos en cierta ocasión después de haber regresado en la primavera de 1220 de su viaje a siria y egipto llegó a celano a predicar y allí un devoto caballero le invitó insistentemente a quedarse a comer con él vino pues a su casa y toda la familia se llenó de gozo a la llegada de los pobres huéspedes pero antes de ponerse a comer san francisco siguiendo su costumbre se detuvo un poco con los ojos elevados al cielo dirigiéndose a dios y dirigió a dios súplicas y alabanzas al concluir la oración llamó a parte en confianza al bondadoso señor que lo había hospedado y le habló así mira hermano huésped vencido por tus súplicas he entrado en tu casa para comer ahora pues escucha y sigue con presteza mis consejos porque no es aquí sino en otro lugar donde vas a comer hoy confieses seguida tus pecados con espíritu de sincero arrepentimiento y que en tu conciencia no quede nada que haya de manifestarse en una buena confesión hoy mismo te recompensará el señor la obra de haber acogido con tanta devoción a sus pobres aquel señor puso inmediatamente en práctica los consejos del santo hizo con el compañero de este una sincera confesión de todos sus pecados puso en orden todas sus cosas y se preparó como mejor pudo a recibir la muerte finalmente se sentaron todos a la mesa apenas habían comenzado los otros a comer cuando el dueño de la casa con una muerte repentina exhaló su espíritu según le había anunciado el varón de dios así la misericordia hospitalidad obtuvo su premio merecido verificándose la palabra de la verdad quien recibe a un profeta tendrá paga de profeta en efecto merced al anuncio profético del santo aquel piadoso caballero se previno contra una muerte imprevista y defendido con las armas de la penitencia pudo evitar la condenación eterna y entrar en las eternas moradas 17 la predicación antihonorio francisco después de consultar al hermano silvestre y a santa clara entendió que era voluntad de dios que no se dedicara en exclusiva a la oración y contemplación sino que fuera a predicar por el mundo y sin demora emprendió la marcha caminaba con tal fervor a cumplir el mandato divino y corría tan apresuradamente cual si hubiera sido revestido de una fuerza celestial y como primero se convencía a sí mismo con la sobra de lo que quería persuadir a los demás de palabra sin que temiera sin que temiera reproche alguno predicaba la verdad con plena seguridad no sabía halagar los pecados de nadie sino que lo fustigaba ni adular la vida de los pecadores sino que lo atacaba con ásperas reprensiones hablaba con la misma convicción a grandes que a pequeños y predicaba con idéntica alegría de espíritu a muchos que a pocos en verdad asistían al siervo francisco a dondequiera que se dirigiese el espíritu del señor que la había ungido y enviado y el mismo cristo fuerza y sabiduría de dios para que abundase en palabras de sana doctrina y resplandeciera con milagros de gran poder su palabra era como fuego ardiente que penetraba hasta lo más íntimo del ser y llenaba a todos de admiración por cuanto no hacía alarde de ornatos de ingenio humano sino que emitía el soplo de la inspiración divina así sucedió una vez que debía predicar en presencia del papa honorio tercero y de los cardenales por indicación del obispo ostiense el cardenal hugolino francisco aprendió de memoria un discurso cuidadosamente compuesto pero cuando se puso en medio de ellos para dirigirles unas palabras de edificación de tal modo se olvidó de cuanto llevaba aprendido que no acertaba a decir palabra alguna confesó el santo con verdadera humildad lo que había sucedido y recogiéndose en su interior invocó la gracia del espíritu santo de pronto comenzó a hablar con afluencia de palabras tan eficaces y a mover con fusión con fuerza tan poderosa las almas de aquellos ilustres personajes que se hizo patente que no era él el que hablaba sino el espíritu del señor 18 la aparición al capítulo de arles con el correr del tiempo fue aumentando el número de los hermanos y francisco comenzó a convocarlos a capítulo general en santa maría de los ángeles con el fin de asignar a cada uno según la medida de la distribución divina la porción que la obediencia le señalara en lo que se refiere a los capítulos provinciales como quiera que francisco no podía asistir personalmente a ellos procuraba estar presente en espíritu mediante el solicito cuidado y atención que prestaba al régimen de la orden con la existencia de sus oraciones y la eficacia de su bendición aunque alguna vez por maravillosa intervención del poder de dios apareció en forma visible así sucedió en efecto cuando en cierta ocasión el incine predicador y hoy preclaro confesor de cristo san antonio predicaba a los hermanos en el capítulo de arles acerca del del título de la cruz jesús nazareno rey de los judíos un hermano de probada virtud llamado monalbo miró por inspiración divina hacia la puerta de la sala del capítulo y vio con sus ojos corporales al bienaventurado francisco que elevado en el aire y con las manos extendidas en forma de cruz bendecía a sus hermanos al mismo tiempo se sintieron todos inundados de un consuelo espiritual tan intenso e insólito que por iluminación del espíritu santo tuvieron en su interior la certeza de que se trataba de una verdadera presencia del santo padre más tarde se comprobó la verdad del hecho no sólo por los signos evidentes sino también por el testimonio explícito del mismo santo se puede creer sin duda que la onipotencia divina concediera a su siervo francisco poder también para estar presente a la predicación de su veraz precuonero antonio para probar la verdad de sus palabras sobre todo en lo referente a la cruz de cristo cuyo portavoz y servidor era 19 la impresión de las llagas era costumbre en francisco no cesar nunca la práctica del bien antes por el contrario o subía hacia dios o descendía hasta el prójimo en efecto había aprendido a distribuir tan prudentemente el tiempo puesto a su disposición que parte de él lo empleaba en trabajosas ganancias en favor del prójimo y la otra parte la dedicaba a las tranquilas elevaciones de la contemplación por eso después de haberse empeñado en procurar la salvación de los demás abandonando el bullicio de las turbas se dirigía a lo más recóndito de la soledad a un sitio apacible donde entregado más libremente al señor pudiera sacudir el polvo que tal vez se le hubiera pegado en el trato con los hombres así dos años antes de entregar su espíritu a dios o sea en 1224 y tras haber sobrellevado tantos trabajos y fatigas fue conducido bajo la guía de la divina providencia a un monte elevado y solitario llamado alberna allí dio comienzo a la cuaresma de ayuno que solía practicar en honor del arcángel san miguel y de pronto se sintió recreado más abundantemente que de ordinario con la dulzura de la divina contemplación e inflamado en deseos más ardientes del cielo comenzó a experimentar en sí un mayor cúmulo de dones y gracias divinas conoció por divina inspiración que abriendo el libro de los santos evangelios le manifestaría cristo lo que fuera más acepto a dios en su persona y en todas sus cosas después de una prolongada y fervorosa oración hizo que su compañero tomara del altar el libro sagrado de los evangelios y lo abriera tres veces en nombre de la santa trinidad y como la triple apertura apareciera siempre la pasión del señor comprendió el varón lleno de dios que como había imitado a cristo en las acciones de su vida así también debía configurarse con él en las aflicciones y dolores de la pasión antes de pasar de este mundo y aunque por las muchas austeridades de su vida anterior y por haber llevado continuamente la cruz del señor estaba ya muy debilitado en su cuerpo no se intimidó en absoluto sino que se sintió aún más fuertemente animado para sufrir el martirio elevándose pues a dios a impulsos de ardor seráfico de sus deseos y transformado por su tierna compasión en aquel que a causa de su extremada caridad quiso ser crucificado cierta mañana de un día próximo a la fiesta de la exaltación de la santa cruz que se festeja el 14 de septiembre mientras oraba en uno de los flancos del monte vio bajar de lo más alto del cielo a un serafín que tenía seis alas tan niñas como resplandecientes en vuelo rapidísimo avanzó hacia el lugar donde se encontraba el varón de dios deteniéndose en el aire apareció entonces entre las alas la efigie de un hombre crucificado cuyas manos y pies estaban extendidos a modo de cruz y clavados a ella dos alas se alzaban sobre la cabeza dos se extendían para volar y las otras dos restantes cubrían todo su cuerpo ante tal aparición quedó lleno de estupor el santo y experimentó en su corazón un gozo mezclado de dolor se alegraba en efecto con aquella graciosa mirada con que se veía contemplado por cristo bajo la imagen de un serafín pero al mismo tiempo el verlo clavado en la cruz era como una espada de dolor compasivo que atravesaba su alma estaba sumamente admirado ante una visión tan misteriosa sabiendo que el dolor de la pasión de ningún modo podía venirse con la dicha inmortal de un serafín por fin el señor le dio a entender que aquella visión le había sido presentada así por la divina providencia para que el amigo de cristo supiera de antemano que había de ser transformado totalmente en la imagen de cristo crucificado no por el martirio de la carne sino por el incendio de su espíritu así sucedió porque al desaparecer la visión dejó en su corazón un ardón maravilloso y no fue menos maravillosa la figie de las señales que imprimió en su carne así pues al instante comenzaron a aparecer en sus manos y pies las señales de los clavos tal como lo había visto poco antes en la imagen del varón crucificado se veían las manos y los pies atravesados en la mitad por los clavos de tal modo que las cabezas de los clavos estaban en la parte inferior de las manos y en la superior de los pies mientras que las puntas de los mismos se hallaban al lado contrario las cabezas de los clavos eran redondas y negras en las manos y en los pies las puntas formadas de la misma carne y sobresaliendo de ella aparecían alargadas retorcidas y como remanchadas así también el costado derecho como si hubiera sido traspasado por una lanza escondía una roja cicatriz de la cual manaba frecuentemente sangre sagrada empapando la túnica y los calzones después de que el verdadero amor de cristo había transformado en su propia imagen a este amante suyo terminado el plazo de 40 días que se había propuesto pasar en soledad y próxima ya la solenidad del arcángel miguel que entonces se celebraba el 29 de septiembre bajó del monte francisco llevando consigo la efigie del crucificado no esculpida por mano de algún artífice en tabla de piedra o de madera sino impresa por el dedo de dios vivo en los miembros de su carne 20 la muerte de francisco clavado ya en cuerpo y alma a la cruz juntamente con cristo no pudiendo caminar a pie a causa de los clavos que sobresalían en la planta de sus pies francisco se hacía llevar su cuerpo medio muerto a través de las ciudades y aldeas para animar a todos a llevar la cruz de cristo y dirigiéndose sus hermanos les decía comencemos hermanos a servir al señor nuestro dios porque bien poco es lo que hasta ahora hemos progresado probado con múltiples y dolorosas enfermedades durante los dos años que siguieron a la impresión de las sagradas llagas el vigésimo año de su conversión francisco pidió ser trasladado a santa maría de aporciúncula para instalar el último aliento de su vida allí donde había recibido el espíritu de gracia habiendo llegado a este lugar con el fin de mostrar con un ejemplo de verdad que nada tenía él de común con el mundo llevado del fervor de su espíritu se postró totalmente desnudo sobre la desnuda tierra para expresar el despojo de cuanto puede ser atadura a este mundo postrado así elevó su rostro al cielo cubrió con la mano izquierda la herida del costado derecho a fin de que no fuera vista y vuelto a sus hermanos le dijo por mi parte he cumplido lo que me incumbía que cristo os enseñe a vosotros lo que debéis hacer lloraban los compañeros del santo y uno de ellos a quien francisco llamaba su guardián conociendo los deseos del enfermo corrió presuroso en busca de la túnica las cuerdas y los calzones y ofreciendo estas prendas al pobrecillo de cristo le dijo te las presto como a pobre que eres y te mando por santa obediencia que la recibas se alegra de ello el santo varón y su corazón salta de júbilo al comprobar que hasta el fin ha guardado fidelidad a dama pobreza quiso conformarse en todo con cristo crucificado que estuvo colgado en la cruz pobre doliente y desnudo por esto al principio de su conversión permaneció desnudo ante el obispo y asimismo al término de su vida quiso salir desnudo de este mundo acercándose por fin el momento de su tránsito hizo llamar a su presencia a todos los hermanos que estaban en el lugar y tratando de suavizar con palabras de consuelo el dolor que pudieran sentir ante su muerte los exhortó con paterno afecto al amor de Dios después se prolongó hablándoles acerca de la guardia de la paciencia de la pobreza y de la fidelidad a la santa iglesia romana insistiéndoles en anteponer la observancia del santo evangelio a todas las otras normas sentados a su alrededor todos los hermanos extendió sobre ellos las manos poniendo los brazos en forma de cruz y bendijo tanto a los presentes como a los ausentes después mandó que le trajera el libro de los evangelios y suplicó le fuera leído aquel pasaje del evangelio de san juan que comienza así antes de la fiesta de pascua y entonó el salmo 41 cumplidos por fin en francisco todos los misterios liberada su alma santísima de las ataduras de la carne y sumergida en el abismo de la divina claridad se durmió en el señor este varón bienaventurado uno de sus hermanos y discípulos Jacobo de Asís vio como aquella dichosa alma subía derecha al cielo en forma de una estrella muy refulgente transportada por una blanca nubecilla sobre muchas aguas brillaba extraordinariamente con la blancura de una sublime santidad y aparecía colmada a raudales de sabiduría y gracias celestiales por las que mereció el santo varón penetrar en la región de luz la luz y de la paz donde descansa eternamente con Cristo nuestro señor amén 21 la aparición a fray angustín y al obispo de Asís san francisco murió en la porcíncula al atardecer de sábado 3 de octubre de 1226 a la edad de 44 años su glorioso tránsito estuvo acompañado de no pocos prodigios como la visión que tuvo en aquel momento fray jacobo de Asís que vio como su alma bendita subía derecha al cielo transportada por una blanca nubecilla sobre muchas aguas asimismo el hermano agustín ministró a la sazón de los hermanos en la tierra de la labor varón santo y justo que se encontraba a punto de morir y hacía ya tiempo que había perdido el habla de pronto exclamó ante los hermanos que lo oían espérame padre espérame que ya voy contigo palmado los hermanos le preguntaron con quien hablaba de forma tan animada y él contestó pero no veis a nuestro padre francisco que se dirige al cielo y al momento aquella santa alma saliendo de la carne siguió al padre santísimo el obispo de Asís Guido habría ido por aquel tiempo en peregrinación al santuario de san miguel situado en el monte de gárgano estando allí se le apareció el bienaventurado francisco la noche misma de su tránsito y le dijo mira dejo el mundo y me voy al cielo al levantarse la mañana siguiente el obispo el obispo refirió a los compañeros la visión que había tenido de noche y vuelto a Asís comprobó con toda certeza tras una cuidadosa investigación que a la misma hora en que se le presentó la visión había volado de este mundo el bienaventurado padre las alondras amantes de la luz y enemigas de las tinieblas crepusculares a la hora misma del tránsito del santo varón cuando el crepúsculo iba a seguirle ya la noche llegaron una gran bandada por encima del techo de la casa y revoloteando largo rato con insólita manifestación de alegría rendían un testimonio tan jubiloso como evidente de la gloria del santo que tantas veces las había solido invitar al canto de las alabanzas divinas 22 la verificación de las llagas al emigrar de este mundo el bienaventurado francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de cristo se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos de su misma carne fabricados maravillosamente por el poder divino y tacón naturales a ella que si se les presionaba por una parte al momento sobresalían por la otra como si fueran nervios duros y de una sola pieza apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado semejante a la del costado herido del salvador el aspecto de los clavos era negro parecido al hierro mas la herida del costado era rojiza y formada por la contracción de la carne una especie de círculo presentándose a la vista como una rosa bellísima el resto de su cuerpo que antes tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser era de color moreno brillaba ahora con una blancura extraordinaria los miembros de su cuerpo se mostraban al tanto tan blandos y flexibles que parecían haber vueltos a ser tiernos como los de la infancia tan pronto como se tuvo noticia del tránsito del bienaventurado padre francisco se divulgó la fama del milagro de la estigmatización el pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento que disipara toda duda de sus mentes y colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor muchos ciudadanos de asís fueron admitidos para contemplar y besar las sagradas llagas uno de ellos llamado uno de ellos llamado Jerónimo caballero oculto y prudente además de famoso y célebre como dudase de estas sagradas llagas siendo incrédulo como Tomás movió con mucho fervor y audacia los clavos y con sus propias manos tocó las manos los pies y el costado del santo en presencia de los hermanos y de otros ciudadanos y resultó que a medida que iba palpando aquellas señales auténticas de la llaga de Cristo amputaba de su corazón y del corazón de todos la más leve herida de duda por lo cual desde entonces se convirtió entre otros en un testigo cualificado de esta verdad conocida con tanta certeza y la confirmó bajo juramento poniendo las manos sobre los libros sagrados 23 el llanto de las clarizas los hijos de San Francisco que fueron convocados para asistir al tránsito del padre a una con la gran masa de gente que acudió consagraron aquella noche en que falleció el santo confesor de Cristo a la recitación de las alabanzas divinas de tal suerte que aquello más que sequia de difuntos parecía una vigilia de ángeles una vez que amaneció la muchedumbre que había concurrido tomó ramos de árboles y gran profusión de velas encendidas y trasladó el sagrado cadáver a la ciudad de Asís entre himnos y cánticos al pasar por la iglesia de San Damián donde moraba enclaustrada junto con otras vírgenes aquella noble virgen Clara se detuvieron allí un poco de tiempo y les presentaron aquellas vírgenes consagradas el sagrado cuerpo adornado con las llagas para que lo vieran y lo besaran así se cumplió la promesa que había hecho Francisco a Clara de que antes de morir ella lo verían tanto ella como sus hermanas para consuelo suyo llegados por fin radiantes de júbilo a la ciudad depositaron con toda reverencia el precioso tesoro que llevaban en la iglesia de San Jorge este era precisamente el lugar en que siendo niño aprendió las primeras letras Francisco y donde más tarde comenzó su predicación aquí mismo finalmente encontró su primer lugar de descanso el bienaventurado Francisco pasó de este mundo al padre el día 3 de octubre del año 1226 de la encarnación del señor al atardecer del sábado y fue sopultado al día siguiente domingo 24 la canonización de San Francisco muy pronto después de su muerte el bienaventurado varón comenzó a brillar con grandes y numerosos milagros así aquella sublime santidad de Francisco que mientras vivió en carne mortal se había hecho patente al mundo con ejemplo de una perfecta justicia convirtiéndolo en guía de virtud ahora que reinaba con Cristo venía corroborada por el cielo mediante los milagros que realizaba la onipotencia divina para una absoluta confirmación de la fe los gloriosos milagros que se realizaron en diversas partes del mundo y los abundantes beneficios obtenidos por intercesión de Francisco encendían a muchos en el amor a Cristo y los movían a venerar al santo a quien aclamaba no sólo con el lenguaje de las palabras sino también con el de las obras de este modo las maravillas que Dios realizaba mediante su siervo Francisco llegaron oídos del mismo sumo pontífice Gregorio IX en verdad el pastor de la iglesia universal antes cardenal Ugolino conocía con plena fe y certeza la admirable santidad de Francisco no sólo por los milagros de que había oído hablar después de su muerte sino también por todas aquellas pruebas que en vida del santo había visto con sus propios ojos y palpado con sus manos por esto no abrigaba la menor duda de que hubiera sido ya glorificado por el Señor en el cielo así pues para proceder en conformidad con Cristo cuyo vicario era y guiado por su piadoso afecto a Francisco se propuso hacer lo célebre en la tierra como dignísimo que era de toda veneración mas para ofrecer al orbe entero la indubitable certeza de la glorificación de este varón santísimo ordenó que los milagros ya conocidos documentados por escrito y certificados por testigos fidedignos los examinaran aquellos cardenales que parecían ser menos favorables a la causa discutido diligentemente dichos milagros y aprobados por todos teniendo a su favor el unánimo consejo y asentimiento de sus hermanos los cardenales y de todos los prelados que entonces se hallaban en la curia el Papa decretó la canonización para ello se trasladó personalmente a la ciudad de Asís y el domingo día 16 de julio del año 1228 de la encarnación del Señor en medio de unos solemnísimos actos escribió al bienaventurado Padre en el catálogo de los santos más tarde el día 25 de mayo del año del Señor de 1230 con la asistencia de los hermanos que se habían reunido en capítulo general celebrado en Asís fue trasladado aquel cuerpo que vivió consagrado al Señor a la basílica construida en su honor 25 la aparición a Gregorio IX a la hora de narrar los milagros obrados después de la muerte de Francisco y aprobados en el proceso de su canonización parece obligado dar comienzo por los que se relacionan con aquel en que de modo particular se pone de relieve el poder de la cruz de Jesús y se renueva su gloria nuestro santo fue condecorado con la sagrada llaga de la pasión de Cristo y su cuerpo quedó marcado exteriormente con el signo de la cruz impreso ya en su corazón desde el principio de su conversión a corroborar la firmeza indestructible de este estupendo milagro de las llagas y alejar de la mente toda sombra de duda no sólo contribuye en los testimonios dignos de toda fe de aquellos que las vieron y palparon sino también las maravillosas apariciones y milagros que resplandecieron después de su muerte el Señor Papa Gregorio IX de feliz memoria a quien el varón santo había anunciado proféticamente cuando aún era cardenal hugolino que sería sublimado la dignidad apostólica antes de escribir al portaestandarte de la cruz en el catálogo de los santos llevaba en su corazón alguna duda respecto de la llaga del costado pero una noche según lo refería con lágrimas en los ojos el mismo pontífice se le apareció en sueños el bienaventurado Francisco con una cierta severidad en el rostro y reprendiéndole por las perplejidades de su corazón levantó el brazo derecho le descubrió la llaga del costado y le pidió una copa para recoger en ella la sangre que abundantemente emanaba de su costado le ofreció al sumo pontífice en sueños la copa que le pedía y parecía llenarse hasta el borde de la sangre que brotaba del costado desde entonces se sintió atraído por este sagrado milagro con tanta devoción y con un celo tan ardiente que no podía tolerar que nadie con altiva presunción tratase de impugnar y oscurecer la espléndida verdad de aquellas señales sin que fuese objeto de su severa corrección 26 la curación de Juan de Lérida en la ciudad de Lérida en Cataluña tuvo lugar el siguiente hecho un hombre llamado Juan devoto de San Francisco atravesaba de noche un camino donde acechaban para dar muerte a un hombre que ciertamente no era él que no tenía enemigos pero el hombre a quien quería matar le era muy parecido y en aquella sazón formaba parte de su acompañamiento saliendo un hombre de la emboscada preparada y pensando que el dicho Juan era su enemigo le hirió tan de muerte con repetidos golpes de espada que no había esperanza alguna de que recobrase la salud en el primer golpe le cercenó casi por completo el hombro con el brazo en un segundo golpe le hizo debajo de la tetilla una herida tan profunda y grande que el aire de que de ella salía podría ser bastante para apagar unas seis velas que ardieran juntas a juicio de los médicos la curación era imposible porque habiéndose sangranado las heridas despeían un hedor tan intolerable que hasta su propia mujer le repugnaba fuertemente el humano no les quedaba remedio alguno en ese trance se volvió con toda la devoción que pudo al bienaventurado padre Francisco para impetar su patrocinio ya antes en el momento de ser golpeado le había invocado con inmensa confianza como había invocado también a la santísima virgen y aquí que mientras aquel desgraciado estaba postrado en el lecho solitario de la calamidad y velando y gimiendo invocaba frecuentemente el nombre de Francisco de pronto se le hace presente uno vestido con el hábito de hermano menor que al parecer había entrado por la ventana llamándole este por su nombre le dijo mira Dios te librará porque has tenido confianza en mí le preguntó al enfermo quién era él y el visitante le confesó que él era Francisco al punto se le acercó le quitó las vendas de las heridas y según parecía ungió con un ungüento todas las llagas tan pronto como sintió el suave contacto de aquellas manos sagradas que en virtud de las llagas del salvador tenían poder para sanar desaparecía la ganguena restablecida la carne y cicatrizada las heridas recobró íntegramente su primitiva salud tras eso desapareció el bienaventurado padre sintiéndose ya sano y porrumpiendo alegremente en alabanza de Dios y de San Francisco llamó a su mujer ella acude velozmente a la llamada y al vier de pie a quien creía iba a ser sepultado al día siguiente impresionada enormemente por el estupor llena de clamores todo el vecindario presentándose los suyos se esforzaban en encamarlo como si se tratase de un frenético pero él resistiendo se aseguraba que estaba curado y así se mostraba en el estupor en el estupor los dejó tan atónitos que como si hubieran sido privados de la mente creían que los estaban viendo era algo fantástico porque aquel a quien poco antes habían visto desgarrado por atroces más heridas y ya todo putrefacto lo veían alegre y totalmente incólume dirigiéndose a ellos el que había recuperado la salud les dijo no temáis y no creas que es falso lo que veis porque San Francisco acaba de salir de este lugar y con el contacto de sus sagradas manos me ha curado totalmente de mis heridas a medida que crece la fama del milagro va judiendo apresuroso el pueblo entero que comprobando en un prodigio tan evidente el poder de la llaga de San Francisco se llena de admiración y gozo a un tiempo y glorifica con grandes alabanzas al portador de las señales de Cristo 27 la resurrección de una mujer entre los milagros obrados por Dios en atención a su siervo Francisco se cuenta también en caso de muertos resucitados como el siguiente en la población de Montemaranu cerca de Benevento murió una mujer particularmente devota de San Francisco durante la noche reunido el clero para celebrar las exequias y hacer vela cantando salmos de repente a la vista de todos se levantó del túmulo la mujer y llamó a un sacerdote de los presentes padrino suyo y le dijo quiero confesarme padre oye mi pacado ya muerta iba a ser enterada en una cárcel tenebrosa porque no me había confesado todavía de un pecado que yo tenía que descubrir pero rogó por mí San Francisco a quien serví con devoción durante mi vida y se me ha concebido volver ahora al cuerpo para que revelando aquel pecado merezca la vida eterna y una vez que confiese mi pecado en presencia de todos vosotros marcharé al descanso prometido habiéndose confesado estremecida al sacerdote igualmente estremecido y recibida la solución tranquilamente se tumbó en el lecho y se durmió felizmente en el señor con lo que el diablo huyó confuso 28 la liberación del hereje de Pedro ocupando el solio pontificio el papa Gregorio IX un hombre llamado Pedro de la ciudad de Alife fue acusado de hereje y apresado en Roma y por orden del mismo pontífice entregado al obispo de Tiboli para su custodia el obispo que debía guardarlo so pena de perder su sede para que no pudiera escapar lo hizo encerrar cargado de cadenas en una oscura cárcel dándole el pan estrictamente pesado y el agua rigorosamente trazada habiendo oído que se aproximaba la vigilia de la solenidad de San Francisco aquel hombre se puso a invocarle con muchas súplicas y lágrimas y a pedirle que se apiedara de él y por cuanto por la pureza de la fe había renunciado a todo error de herética pravedad y con perfecta devoción del corazón se había adherido al fidelísimo siervo de Cristo Francisco por la intercesión del santo y por sus méritos mereció ser oído por Dios echándose ya la noche de su fiesta San Francisco compadecido descendió hacia el crepúsculo a la cárcel y llamándole por su nombre le mandó que se levantase rápidamente temblado de temor le preguntó quién era y escuchó una voz que le decía que era Francisco vio que la presencia del santo varón se desprendían rotas las cadenas de sus pies y que saltando los claros se abrían las puertas de la cárcel ofreciéndosele franco el camino de la libertad pero libre ya y estupefacto no acertaba a oír y gritaba a la puerta infundiendo el pavor entre todos los custodios estos anunciaron al obispo que el preso se hallaba libre de las cadenas y después de cesurarse del asunto acudió devotamente a la cárcel y reconoció abiertamente el poder de Dios y allí adoró al Señor de las cadenas